es el invento más curioso que he visto para intentar tapar una caries me imagino porque no lo sé que es aviso ese boquete se le acumulaba comida ahí y lógicamente la coge hecho pues me pongo un algodón ahí y por lo menos se me mete menos comida dejar eso durante mucho tiempo lo que puede ocasionar que perdamos el diente definitivamente porque lo hagamos es acumular mogollón de bacterias y mogollón de problemas y ésta evidentemente es una calle que se ve desde lejos pero que sepáis que la mayoría de las caries muchas veces no se ven no se aprecian con lo cual os recomiendo que acudáis a vuestro dentista con regularidad